Y les queremos comentar que debido a la pandemia, el sistema educativo enfrenta uno de los más grandes retos de la historia y es implementar una nueva modalidad de estudios para sus alumnos, en donde las clases virtuales se han convertido en una opción en estos momentos. En ese sentido, las instituciones educativas tuvieron que incluir programas virtuales que vayan acompañados de recursos que sean una guía para docentes, estudiantes y familias, es decir, programas educativos que deben responder sobre todo y proponer un equilibrio entre los textos educativos y lo digital, ya que la idea es que ambos instrumentos deben complementarse. Así que vamos a ver una nota respecto a este tema. La actual crisis sanitaria que padece el país por el coronavirus ha obligado a las instituciones educativas a dictar las clases de forma virtual. Esto implica experiencias ventajosas y desventajosas, pero sin duda alguna no podemos dejar pasar la importancia que tiene el texto educativo en la enseñanza de los chicos. La enseñanza virtual fue un aspecto positivo que nos ha permitido, de alguna manera, mantener una normalidad con nuestros estudiantes, continuar con la rutina, continuar con el currículum. Sin embargo, estamos asumiendo que todo el mundo, todo el tiempo, tiene acceso a esa enseñanza virtual. Muchos hemos experimentado que debido a la alta demanda, las redes estaban saturadas y muchos estudiantes o profesores no podían conectarse. La transición de una modalidad presencial a otra virtual implica que reconfiguran el proceso de aprendizaje a todo nivel. Esto no significa que el rol del texto educativo se deje a un lado, ya que este representa un material didáctico para el desarrollo intelectual de los estudiantes. El libro constituye un elemento fundamental. El que tengamos la enseñanza virtual no significa que tenemos que desechar el libro. Si pensamos en la educación inicial, ¿qué importante es el desarrollo de la democracidad fina en los niños? Los niños necesitan poder colorear dentro de límites, necesitan recortar, necesitan incluso practicar la caligrafía. La realidad es que el texto escolar es una guía tanto para el estudiante como para el docente. La importancia del libro es evidente y no porque estamos en una situación de enseñanza virtual tenemos que desechar el resto de recursos. Podemos utilizar el libro y la enseñanza virtual y los libros digitales como complementos para una educación y continuar con el proceso educativo de una manera holística. El rol del texto educativo junto a las clases virtuales permiten desarrollar en los chicos pensamientos creativos y constructivos, con el objetivo de adquirir conocimientos más amplios y duraderos.